Desde ayer un importante número de ciudadanos está pendiente del pago de los impuestos prediales para el 2016. Las personas que cancelen sus haberes dentro de los primeros 15 días tendrán un descuento de hasta el 10% de descuento, por supuesto, que irá disminuyendo paulatinamente. Por ello, la importancia de realizar de manera temprana los pagos. Sandra Vélez nos tiene un informe completo desde Cuenca. Veamos. El municipio de Cuenca aspira a recaudar más de 8 millones y medio por pago de impuesto predial para obras de beneficio general en el año 2016. Para esto se han dispuesto 54 puestos de cobro. Cerca de 120 mil títulos de crédito se han emitido para este propósito. Durante la primera quincena se otorgará un 10% de descuento y de ahí irá disminuyendo en un punto el porcentaje hasta junio. Nosotros para este año 2016 hemos presupuestado 3 millones 600 para el impuesto al predio urbano. Hemos presupuestado 800 mil en promedio, 800 mil de lo que es predio rústico y en obras de beneficio general son 8 millones 600 me parece. Los contribuyentes que ya hicieron su pago en algunos casos no perciben incremento, otros sí. Esto se debe a que el municipio de este año está cobrando por ciertas obras de beneficio general que se han implementado. Nosotros tenemos la tabla que aplicamos a nivel nacional, como todos los años se ha hecho. Quienes se acerquen a pagar durante los 15 primeros días obtendrán el 10% de descuento y 15 días posteriores iremos bajando hasta el mes de junio 30 en donde ya no habrá descuento. Perfecto. Buena atención. Está normal. ¿No ha habido incrementos? No, mi señor. Yo tenía una deuda de hace tiempos, entonces creo que con eso me subió el predio. Sí ha habido un poco de incremento más del asunto del ajuste de los vehículos que dicen, que son 26 dólares más o menos. Recuerde que mientras más temprano cancele su predio, el descuento será más significativo. Los pagos se pueden hacer en las oficinas de etapa y las distintas sucursales de Farmazol.